Terrible golpe el que se llevaron las Fuerzas Armadas de Ucrania, concretamente sus fuerzas más nacionalistas. Pero antes de dar esa información, vamos sobre todo a lo que está ocurriendo en el frente de batalla, y es que el gran cintán ruso Rivar actualizaba la información sobre la zona de Avdivka, concretamente sobre su zona oeste, lógicamente, ¿no? Nos daba este mapa al que yo he añadido alguna serie de indicaciones, en algunos colores un tanto llamativos, para que se pueda denostar lo que estamos referenciando. Y bueno, también decía los compañeros de Rivar que, a pesar de la superioridad numérica de la fuerza ucraniana a lo oeste de Avdivka, todavía los combates se están desarrollando desde el punto de vista posicional. Todavía los ucranianos, pese a seguir mandando refuerzos, no han conseguido hacer retroceder en gran medida a las fuerzas rusas, que mantienen las posiciones, pese a, como digo, ¿no?, que son superioridad los ucranianos, ¿no? Asimismo, decía el compañero de Rivar, los compañeros de Rivar, que principalmente la zona complicada ahora mismo para las fuerzas rusas es en la zona de Verditch, que estáis viendo como punto número uno. En esa zona, las Fuerzas Armadas Ucranianas están utilizando activamente vehículos blindados. Se queja también un poco el compañero de Rivar y dice que, mientras ese grupo blindado ucraniano avanza, pues parece que las tropas de asalto rusas carecen de armas antitanque. Ya sabemos que los de Rivar también son críticos y, lógicamente, pues bueno, hacen bien también referenciar lo que ellos consideran que se podría mejorar. Bueno, parece ser que hay falta de armas antitanque en esa zona. Aunque, reitero, en esa zona, como estáis viendo, en Verditchi es donde se han cazado a los últimos Abrams y a los últimos vehículos blindados ucranianos occidentales. Por lo tanto, bueno, un poquito de contradicción en ese sentido, ¿no? También hemos de decir que en el punto número dos, como estáis viendo, los compañeros de Rivar hablan de que desde esa zona las tropas ucranianas podrían lanzar un contraataque y que la situación también puede volverse todavía más complicada en el flanco norte al oeste de Avdivka. Bueno, ya sabemos que esa es una zona de altura y, lógicamente, no Bakhmutovka y Soloviove pueden ser puntos interesantes. También hace el compañero alguna reflexión y dice que hay suficiente densidad de plantación para que un avance, un hipotético avance, pasara desapercibido, pasara encubierto. Bueno, hipótesis también, ¿no? Hoy el compañero de Rivar hace reflexiones generales, además de actualizar la información sobre el frente, ¿no? En el punto número tres, como veis, su dividido en dos, de Rivar habla y dice que en Orlovka y Tonenke la situación para las Fuerzas Armadas rusas es algo mejor, principalmente porque hay estrechamiento y hay dificultades en la logística. Concretamente, en el punto número tres, en la parte de arriba, habla el compañero de Rivar que hay un estrechamiento, solamente habría dos pequeños caminos entre Semivka y Orlovka. Por lo tanto, ese estrangulamiento dificultaría las comunicaciones y el trasvase de tropas entre Semivka y Orlovka. Desde Semivka es de donde llegan las unidades de refuerzo, ¿no? Que lógicamente, como estáis viendo señalado en el mapa, vienen desde Novoselivka. Aquí siguen este caminito, llegan a Semivka y desde Semivka se distribuyen a Orlovka y a Verdici, ¿no? Bueno, en Verdici no habría esa complicación porque se están distribuyendo más unidades y sobre todo porque no habría esos pequeños caminos, sino que estaría muy próximos y el trasvase puede ser más fluido. Entre Semivka y Orlovka habría más complicaciones, por lo que os he comentado, ¿no? Estrechamiento y, lógicamente, los rusos están ahí esperando para atacar esos movimientos de tropas que quedan al descubierto, ¿no? También hace alusión el compañero de Rivar a que en el punto número tres, como estáis viendo, en torno a Tonenke, esta área, pues, bueno, estaría dificultado porque no hay comunicación directa desde Uman hasta Tonenke y hay campo de cultivo, ¿no? En definitiva, tierra, por lo tanto, no hay comunicación directa y no se ve tan fluido el trasvase de tropas, que tiene que ser desde Orlovka y pasar hasta Tonenke. En definitiva, se complica la situación, se complica la situación en Tonenke para la fuerza ucraniana debido a esa dificultad logística en la retaguardia, ¿no? También hemos de decir que en torno al punto cuatro, en el punto cuatro, lo que referencia a los compañeros de Rivar es que los ucranianos están construyendo una línea defensiva, ¿no?, por el camino y, lógicamente, a la margen izquierda del embalse de Karlovka. Aquí estáis viendo la línea defensiva que, según los compañeros de Rivar, estarían construyendo los ucranianos a marcha forzada, ¿no? Esa sería la situación general en el entorno operativo de Avdivka, pero también nos informa de los últimos avances que se habrían producido por la Fuerza Armada de Rusia, ¿no? Porque, bueno, el de Rivar llora mucho, pero al final dice, bueno, hemos avanzado, ¿no? Concretamente, nos da un segundo mapa ampliado, que también vamos a ver, y ahí estáis viendo cómo, en el punto cinco, se divide en dos partes, en la zona norte y en la zona sur, los compañeros de Rivar afirman que en las últimas horas también los rusos habrían podido hacerse con una granja lechera, las ruinas de una granja lechera que había al sur del asentamiento, en la zona sur-oeste del asentamiento de Tonenke, aquí lo he tenido reflejado en el mapa, y sobre Verdici. Ya sabemos que aquí las tropas rusas consiguieron acercarse mucho, justo hasta el límite con Semiovska. Bueno, parece ser que no pudieron consolidar las posiciones en ese avance que os estoy señalando con el puntito amarillo y, bueno, finalmente tuvieron que retroceder hacia la parte oriental de Verdici, ¿no? Lo dijimos en su momento, a ver si se termina por consolidar ese avance o no, porque, en definitiva, era una cabeza de puente muy elongada y, por lo tanto, también sabemos que es complicado mantener ese movimiento tan llamativo. Pero el principal avance de fuerza rusa se reportaba por parte de Ríbar que se había dado en la zona de los calderos que se habían formado en esos avances, ¿no? En esos avances que se habían producido por las fuerzas rusas sobre Orlovka, Verdici y Tonenke se produjeron, entre cada uno de los mismos, distintas bolsas, ¿no? Estos embolsamientos, bueno, hasta ayer se informa que todavía había tropas ucranianas en ellos. Bueno, hoy ya se informa que se habría rectificado la línea del frente, ¿no? Tomando esos embalse, esas bolsas, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los compañeros de Ríbar? Bueno, que los ucranianos finalmente fueron quemados, ¿no? ¿Quemados con qué? Pues con los 2-1-11-Pec, según afirmaban los compañeros de Ríbar. En términos generales, concluye, informando el de compañeros de Ríbar, que la situación se complica mucho para la fuerza rusa por la abundancia de drones entre las tropas ucranianas, ¿no? No solo los vehículos y los vehículos blindados, sino también soldados aislados. Están sujetos a que les caiga un dron, que les lance una granada encima. No solamente los drones kamikaze atacan a los blindados, sino que a las tropas de infantería también las atacan, ¿no? Bueno, la situación está tensa, combate posicional, pero tensa. Incluso afirma el de Ríbar que puede que esté en peligro no solamente ya el seguir avanzando, sino la preservación de las posiciones previamente controladas. Y también, os reitero, a costa de ser pesado, pero lo reitero, el de Ríbar, el compañero Michael Svinchuk, es un poquito siempre catastrofista, pero bueno, siempre tenemos que tener un poco de cautela en todos los datos, ¿no? También hemos de decir... Ah, por cierto, por cierto, se me olvidaba. Los compañeros ucranianos de Deep State, porque en definitiva, aunque pertenezcan a la Fuerza Armada Ucrania, pues son informadores, también vamos a decirles, compañeros, informaban de ese mismo avance esa rectificación del frente de las tropas rusas, ¿no? Sobre la zona oeste de la Deep State. Aquí tenéis más en rojo cómo han coloreado las nuevas zonas conquistadas por los rusos, ¿no? En definitiva, se ha rectificado el frente, se han eliminado esas bolsas. Los compañeros de Deep State no hacían referencia a que, lógicamente, las tropas ucranianas fueron quemadas con el SONSEPEC, ¿no? Con el TOS-1, las armas termobáricas. No hace referencia a ellos, sino simplemente da la información. Que, por cierto, también lo hace con noctunidad y alevosía, como viene siendo habitual. Ahí aparece la 10 de la noche, hora española, lógicamente la 11 de la noche, hora ucraniana. Por lo tanto, a última hora es cuando se informaba por parte del recurso ucraniano de ese avance de los rusos. También hemos de decir que los compañeros de Partizán informaban que esta misma noche se habría producido un ataque de precisión contra el punto de despliegue temporal del batallón nacionalista ucraniano Lobos de Da Vinci. Concretamente, este ataque se produjo en el territorio de la planta mecánica de Calderas de Esloven. Ya sabemos, en la República Popular de Onés, lógicamente, en la zona controlada por Ucrania actualmente, ¿no? Ahí estáis viendo las coordenadas. Los de Partizán siempre hacen un trabajo exquisito. Ya sabemos, medio asiduo también a Ríbar. Y ahí tenéis las coordenadas. Estáis viendo la explosión que causó el impacto, el brillo, ¿no? Bueno, en definitiva, el grupo nacionalista Lobos de Da Vinci ha atacado. Y tenemos información, ¿no? Tenemos información de las pérdidas que habría sufrido Ucrania. Concretamente, los de Partizán afirman que en los últimos dos días la instalación de las calderas de Esloven fue utilizada por los militantes como base de reagrupación, ¿no? Como resultado de los ataques, dos misiles balísticos, seguramente Iskander, causaron 18 muertos ucranianos y más de 25 heridos de diversa gravedad. Sería el balance de este ataque. Hemos de advertir que los Lobos de Da Vinci participan activamente en las hostilidades en dirección Bahmut. Y son uno de los grupos claves en esta dirección del frente. Por lo tanto, veremos cómo afecta todo ello, ¿no? Ya sabemos, Ibaniske, Vodanivka, Eklitshivka, esa zona que también es más caliente, ¿no? Justo al norte de donde hemos referenciado ahora con el mapa. También esta noche, afirman los compañeros de Partizán, los grupos de tropas rusos atacaron la planta de Aviakon, una planta de Sumi. Antes se utilizaba como fábrica de aviones, pero ya sabemos que actualmente está siendo todo reorientado. Esta planta había sido reorientada por Ucrania para producir drones, ¿no? Municiones merodeadoras, drones de ataque, repuestos, componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también un golpe importante a los efectos de mermar la capacidad de producir drones de la Fuerza Armada de Ucrania. Y también hemos de decir que se ha producido una información muy interesante, muy interesante, y es la principal de este directo. Todavía no hemos llegado a ella, pero es la principal de este directo. Bueno, ahí tenéis cómo Shoigu ha visitado el cuartel general del grupo de tropas rusas que están en Ucrania. Ahí estáis viendo cómo se ha reunido con Gerasimov. También se reunió con el general Alexei Kim, que es el jefe del Estado Mayor del Grupo Conjunto de Fuerza Rusa. Ha sido interesante, sobre todo, bueno, le estaban informando a Shoigu de cómo iba todo. Concretamente, en lo que más se han hecho hincapié, en la información que le daban a Shoigu, es en el tema de la efectividad del reconocimiento que se está haciendo por parte del grupo ruso. Y también, no solamente de ese reconocimiento del área, de vislumbrar lo que hay más allá de la retaguardia ucraniana, sino que también en la efectividad, la efectividad de la guerra de contrabatería. Se le ha hecho hincapié en eso y se le ha dado algunas informaciones sobre las que nos estamos enterando ahora. Bueno, Alexei Kim le ha dicho que el enemigo, Ucrania, estaba sufriendo pérdidas importantes, tanto en equipo como en mano de obra. Como resultado del uso de armas de alta precisión y vehículo aéreo no tripulado, solo en la última semana, afirma Alexei Kim, se destruyeron tres complejos de Petriot. No, la American Petriot, un vehículo de combate de sistemas lanzadores de cohetes múltiples, Vampire, el checo, más de diez sistemas de artillería de fabricación extranjera y almacenes de combustible. Ahora bien, el golpe más importante, según Alexei Kim, se le dio al grupo nacionalista Kraken. Según afirmaba el general, el coronel general Alexei Kim, se atacó un punto donde se encontraban militantes de esta organización nacionalista ucraniana y fueron destruidos, destruidos, no heridos, no sufrieron pérdidas, sino fueron destruidos hasta, es decir, muertos, hasta 300 militares. En el parte que da el Ministerio de Defensa ruso no se hace información con qué armas de precisión fueron borrados, pero después otros medios prorrusos lógicamente se han venido a informar del arma utilizada. ¿Cuál ha sido? Una ODAP 1500, un arma volumétrica, una bomba de las que te dejan tonto como te toquen solamente un poquito. Una ODAP 1500, de tonelada y media, bueno, de las más devastadoras que se han podido utilizar. Es interesante que no se haya atacado con misiles balísticos como en Slovian, bueno, supongo que por el tema de las consecuencias, por el tema de la precisión, por el tema también de la idiosincrasia que ha podido tener ese ataque. Quizás con un arma balística no hubiese producido tal daño para 300 nacionalistas ucranianos, ¿no? Bueno, es de las más poderosas. Los Iskander, lógicamente, tienen otras connotaciones. Quizás la rapidez, quizás un punto concreto que no sea tan masivo, pero oye, una ODAP 500 cuando donar emplea es para abarcar una gran masa de territorio de tropas atacadas, ¿no? Pero es que, además, sobre esta reunión de Shoigu con el cuartel general ruso, se están sacando muchas conclusiones. Concretamente, una de esas conclusiones la hace Slakov. Slakov es un corresponsal militar ruso y, según afirma, él tiene entendido que esta visita no se hizo con la intención de resumir, de hacer un balance sin más a Shoigu, ¿no? Sino que se hizo con la intención de fijar tareas. ¿Qué tareas? Concretamente, según afirma Slakov, esta visita se realizó en víspera de las elecciones y antes de la primavera. Tradicionalmente, el periodo más activo de las operaciones militares. Se parece cada vez más a un control de los preparativos de algo grande. Que esta visita no ha sido simplemente para, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Sino, vamos a preparar lo que viene dentro de un periodo de tiempo prudencial. Quizás, como dice Slakov, en la primavera. Pero es que, además, esto casa con lo que ha dicho el Instituto para la Guerra Estadounidense, ¿no? El ISW, y es que, al parecer, según afirma el organismo norteamericano, los rusos pueden llevar a cabo una gran ofensiva en el verano. Concretamente, hace alusión a que las declaraciones del comandante en jefe, Sysky, sugieren la intensificación de las operaciones ofensivas rusas en un área donde las tropas ucraninas no estarían tan bien pertrechadas. Y todo ello podría conducir a un avance ruso y a la desestabilización de una zona previamente estable, ¿no? Por lo tanto, no es solamente que lo diga Slako, sino que el Instituto para la Guerra Estadounidense parece también esbozar esta idea. Un gran avance ruso próximamente. Primavera, verano. Ya sabéis que estas son las dos teorías. Que a Rusia no le hace falta lanzar una gran ofensiva. Porque, como está empujando, simplemente le es suficiente para conseguir su objetivo. Y está el otro punto, según el cual una flecha de lanza importante terminaría por destruir esas capacidades defensivas de Ucrania. Bueno, yo os doy todos los puntos de vista y os doy también lo que dice cada una de las versiones que tenemos aquí. Pero coincide en ese punto. Slako, pro-ruso, Instituto para la Guerra Estadounidense, lógicamente pro-otanista. Algo puede que se esté cociendo en el horno.